¿A dónde vas? ¿Te quieres morir? Déjame ayudarte ¡Oiga! ¡Caos! ¡Oiga! ¡Caos! ¿Ves? ¿Quieres vivir? ¡Hizo una estupidez! ¡No lo volverás a ver! ¡Te resistes porque nuestra naturaleza como humanos es seguir con vida! ¡Ya te dio, Caos! ¡Basta! Pasaste toda tu vida buscando la verdad Pero a veces la verdad es un asco